Estamos bien. Un poquito de frío, pero esto va a pasar. ¿Viste de Italia? Sí, de Italia. Y también atrás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicos, ayer hicisteis una buena manga, quedasteis en sexto lugar, creo. Y estáis en la clasificación general, el once, ¿no? Estamos los once, creo. Bueno, ahí luchando por estar entre los diez primeros, ¿no? De momento va un poco mala cosa, un poco floja. Pero bueno, ayer tuvimos un poco de suerte. Bueno, tuvimos también dos o tres peces muy buenos que se nos marcharon. Y bueno, al final conseguimos sacar cuatro peces, dos de ellos bastante buenos. Pero hoy, haciendo las mismas cosas que el primer día y el segundo, pues están un poco más parados. También llevamos tres días de concurso, que son, pues eso, veinte horas ya, peces muy tocados, zonas muy repetidas. Pero bueno, intentaremos seguir haciendo lo que... Aunque dan horas. Ahora hay que intentarlo. Claro. Bueno, con que eso... A ver si seguimos. Bueno, buen pepito. Como ha sido esa pintura. Bueno, buen pepino. Bueno, buen pepito. 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 Quintos, pues sí. Le voy a buscar un pepito de un pepito. Que el pepito se muestre de un pepito. Hemos tocado peces, hemos tocado una punta de la mañana que os he contado, un buen pez. No hemos tenido más opciones. Bueno, el equipo de los Migueles, ¿no? Que vais en novena posición. Bueno, ¿y cómo veis esta última jornada? Muy malo. Vamos uno. Nos han fallado las pequeñas. El resultado ya fallado. Buah, qué pepino. ¿Cómo ha sido esa captura? Allí, al fondo. ¿Anda? Casi 12 metros. Rubén, ¿cómo va la cosa? Igual que antes. ¿Sí? No, 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 no. Muy mal todos, ¿eh? Sí, sí. Venga. Bueno, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mal hoy. Hoy mal. Hoy mal, ¿no? Vais décimos en la clasificación. Correcto. ¿Y hoy qué está pasando? Pues que no vamos con ellos. Ayer teníamos un patrón más o menos claro, pero hoy no hay narices a dar con ellos. Pero bueno, quedan cinco horas ahora y en un ratito seguro quedamos con ellos. Así me gusta. Ciencia y actitud. Pues tentaremos. Mira. Sube Está abajo, está de yeso Ya, ya, de yeso Tres y media, quedan dos solitas Prácticamente para acabar ¿Qué lleváis? ¿Dos piezas? Dos piezas Pero no sé si sacaremos ninguna abajo porque están muy, muy jodidas No intentaremos, pero... Pero está la cosa muy mal Venga, nos vemos en un rato, chicos Bueno, bueno Uno de un kilo y otro periodo de talla Sí Bueno, ha sido un día duro Vale, vale ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo has ido? Dos veces ¿Todos al final? Sí, bueno, a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es un día complicado? Bastante Bueno Ahora que te lo enseñaré, eh No, pero yo creo que sí quieres los fondos Hola ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pues, eh! ¡Buen mucho! ¡Incidado! ¡Incidado! ¡No, un par de veces! ¡Incidado! 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 ¿Qué? ¡Incidado! 163 ¿Cuántos llevamos? Una, y nos da costa Una, y nos da costa Ahí va, ahí va más gente Incluso con avería, ¿no? Sí Ahí va, más gente ¿Están activados? ¿Sí? ¿Última hora? No, por la mañana Y ahí va Bueno, 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 bueno Cuidado Cuidado, cuidado Que Juan está Y su compañero de puesto 19 Y se puede disparar hacia arriba Cinco veces Cuidado Piesa mayor Se ve Muy bien, Juan Muy bueno, muy bueno Piesa para el A 1690 1690 5 veces 5.554 5.554 Un aplauso para Juan Que de la posición 19 Ahora mismo se coloca Cuarto en la clasificación Chiqui Púntala un poquito Púntala Ahí, eso 151 5 ¿Más un cupo? Sí Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lunga resurrección 5 Perfecto 10 A mayor para el B 1642 1642 1642 Qué bueno Están vivas 5 peces 5.470 A ver A ver A ver, señores A ver, señores Una merluza 10 A mayor para el B Muy buena Muy buena 1.850 1487 2487 2487 El gran nudo 2487 Estás 3,470 El gran nudo El nudo mágico Para Joan Arnal El gran nudo El gran nudo Con 11,682 Y sin pesar En el número 3 El tercero En podio Están los hermanos San Bonet Sin pesar 13,298 En el número 2 La remontada 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 Sergio Santiago Longas Que están con 14,439 Que están con 14,439 Que ya han pesado Y en el número 1 Los niños de la pomada Adrián y Fernando Con 15,165 Y sin pesar ¿Cuántos veces traéis? Dos ¿Necesitáis la friolera de 6 kilos para poneros arriba? Tío la de bajeta Vamos a ver esta pareja que pesa Que si les digo Quedó en sordes A o B A Pieza mayor para el A Pieza mayor 1,300 1,300 1,300 2 peces 2 peces 2 peces 6,000 Ah, no El A, en 8 2,318 2,318 2,318 Con este pesaje Pasan A una Teórica E hipotética Tercera posición ¿Cuántos peces? Dos 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 peces Uy Uy Hay uno de majete Hay uno de majete ahí No te rías Es peor A o B A Pieza mayor para el A 1,452 1,452 1,452 2 peces 2 peces 2 peces 1,944 1,944 1,944 Uy Muy bien Bien, hay un aplauso Que se le han currado Que no se está viendo ¿Eh? Y han estado ahí Como campeones ¿Cuántos peces? Dos Dos Con la boca pequeña Dos 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 Ya no es café Ya no es café Ya no es café Aquí hay un internacional ¿Cuánto hace falta? Que pese A o B 1,535 1.535 2 peces 2 peces 2.500 2.500 Fernando y Adrián, ganadores del Internacional Gáspedalas Luzgar 24 La que está a punto de la rima Otra vez han repetido la gesta Fernando y Adrián Bueno, con nosotros los protagonistas de la remontada de la edición del Cásped Bass Sergio y Santiago, otra vez, arriba Ahí estamos, reventando Remontada, a costa de los pinchazos Bueno, pero también del buen trabajo propio, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí Sergio, Santiago, ¿qué ha pasado hoy de diferente? Bueno, hoy hemos estado en las zonas que nos gusta a nosotros Mi hermano te lo va a decir ahora Lo que pasa es que hemos esperado a la ventana A que se abría la ventana Había una ventana de actividad Que llevamos dos días con el cachondeo de la famosa ventana de actividad Y a nosotros se nos ha abierto la ventana de actividad a las 3 y media de la tarde Una hora Y en una hora hemos cogido cuatro peces Llevábamos uno casi todo el día Y aún así hemos perdido dos más O sea que podíamos haber mejorado el cupo Y a lo mejor subido un poquito más Pero bueno, tampoco veníamos muy ilusionados Veníamos con nuestro cupo Pero la gente ha pinchado Y eso nos ha dado el tercero Está muy, muy bien Sergio, Santiago, Santiago, Sergio El señor o revelación de hoy, ¿cuál ha sido? Bueno, hoy hemos pescado bastante con spinner Hoy hemos pescado bastante con spinner Con además, os recuerdo que vuestras spinners Sí, además una spinner nueva Que tan pronto pueda le pasaré a Juan los vídeos A ver qué tal han salido Habrá alguna toma bien chula Sí Sí, seguro Esta spinner nueva es de Tunsteno Es doble willow, es sencilla Sí, doble willow Pero vamos, hemos esperado a las zonas que arremetiera el viento En las puntas interiores Más que exteriores, en puntas interiores Y ahí han salido Y bueno, con esto nos hemos ido defendiendo Slow rolling, movimiento rápido Rápido, rápido Las piedras rápido Chicha, chicha Y reacción Reacción total, ¿no? Reacción total, sí Reacción total Tú has sacado la pieza mejor, ¿no? La más maja Sí, bueno, es una labor de equipo e igualdad Sí En este caso me ha tocado a mí hoy En este caso hoy te ha tocado a ti No es el único internacional que habéis sacado entre ambos Habéis ayudado un poquito Cuando uno fallaba, el otro estaba ahí Esto es, sí Eso siempre da La labor de equipo y siempre La pareja Sí ¿Cómo habéis visto la competición en general Y el enfoque, el enfoque global El embalse? Mucho se habla de nuestro embalse Del embalse que tanto amor tenemos con él Le hablas a la gente que se está recuperando Se cree que le tomas el pelo ¿Cómo lo habéis visto vosotros? El embalse está, hay peces Pero son de una dificultad De capturar exagerada O sea, cada día ya lo ves Estamos esperando Sales a pescar Y nada y nada Nosotros hemos estado toda la mañana Por un pez, por ejemplo Desde las diez y media A las once de la mañana Y llega una agonía Que sabes que si no se te abre esa ventana Te vas a presentar con un pez Y hay veces que no se te abre esa ventana Pero es que los peces aquí ya funcionan Por rato de actividad El embalse ha mejorado mucho respecto a otros años Pero lo que dicen, hermano Que muchas veces la clave está en esa ventana En ese rato que hay De una hora o lo que sea Que es cuando ellos van a comer Y si das con ellos en un momento justo Pues entonces El resto del día te desmoralizas Porque vas aquí nada Vas allá nada Te sale alguna mata Alguna piedra Vas probando con todo y no Pero el pantano Esto es resultado del captura y suelta O sea, no es más Claro, los peces al final tontos no son Y tanto los cogen Que al final genéticamente se transmite Y nos falta pez tonto Pero bueno, ya está bien Oye, lo que hay es lo que hay La dificultad está Pero hay que quitarse el sombrero Entre Fernando, Rubén Y Javier Guillén Y Fernando y Adrián Los cupazos Que han hecho con las dificultades Que tiene el pantano Mucho mérito Hoy menos peces Pero también peces de muy buen porte Hemos visto en varios peces Por encima de 1,800 Por encima de 2 kilos Menos Pocos Pero muchos, muchos peces En ese momento de transición En que las raspas Aún no están dando la cara Eso es Las ratitas están allá abajo Que no quieren dar la cara Y los peces de buen porte Están empezando a aparecer Están empezando a aparecer En los próximos 15 días Será ya el cachondeo Será el cachondeo Volveremos al julio de este año En el que todos hemos disfrutado Una barbaridad Con capturas espectaculares Llegará el mes de noviembre Y se pescará Acuérdate del BBC Que es a finales de noviembre De acuerdo De acuerdo El año pasado Para los que no estuvisteis En el Big Bass Casper Casi todas las embarcaciones Presentaron un pez Solo que presentar uno Por encima de 2 kilos Y yo creo que Casi todos los barcos Que participamos Llevamos un pez De por encima de 2 kilos De acuerdo Si era a finales de noviembre Y a finales de noviembre Y nos lo volvemos a pasar Genial en noviembre De hecho es uno de los comentarios Que hacíamos hermano y yo En la barca hoy Que decíamos Si el Castoraz no pasa A finales de noviembre Pero claro Es un riesgo meteorológico Y hay una serie de historias Que complican Pero es una época buenísima La niebla aquí Es muy persistente Cuando se pone Pero se pescaría mucho Se pescarían peces De muy muy buen tamaño La climatología está ahí Claro A finales de noviembre Pero bueno Sergio Santiago Muchas gracias Como siempre Por vuestras palabras Felicidades Por este tema Tenemos aquí Tenemos aquí A los dos máquinas Que han conseguido La pieza mayor De este internacional Caspebas Jesús Cuéntanos Va Nada Fue ayer Al punto de la mañana En una punta Que estaba azotada Por el viento Y nada Fue a echar el paddle rig Media vuelta A manivela Y ya La torna Y el remar Que fue una puta brutalidad Castañazo A las dos vueltas De manivela Sí, sí Estaba ahí cazando Y yo la casualidad Que estábamos nosotros Ahí para presenciarlo Y cuando visteis Aquel flanco plateado No, no Que va O sea Empezó a remar Para abajo Como una burra Pero como una burra Empezó a aflojar el freno Para abajo Para abajo Para abajo Y de repente Una de las veces Sube Y la vimos Y era inmensa Inmensa Felicidades muchachos Por esta pieza mayor Tan merecida Venga, muchas gracias Que siempre cascáis De muy, muy buenas Hasta luego Venga, hasta luego Estamos aquí Con otra de las parejas De este internacional Caspebas Son los hermanos Sambonet Que han estado Persiguiendo Machacando Marcando al hombre A Fernando y Adrián Pero al final No ha podido ser ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto la pesca En estos tres días De esta edición del Caspebas? Pues ayer y antes de ayer Bien Hoy Nosotros muy duros Muy No hemos localizado los peces Hemos tenido dos picadas Y las hemos sacado ¿Y las habéis sacado? Sí Y ya es que no hemos tenido Ninguna picada Hemos sacado algún siluro Alguna fluviatis Pero Las percas estaban Lástima Habéis estado ahí ¿Cuál ha sido vuestro cebo Para este Caspebas? Pues es de todo un poco Pues a ver Sebo rápido Pesca rápida Superficie Cranbait y superficie Cranbait y superficie Continuamente No habéis parado A pescar a fondo Texas Split shot Nada Todo ha sido No habéis tocado El vinilo para nada No habéis tocado El vinilo para nada Ya os hemos visto ahí Dándolo todo Pum, pum, pum Maneta, 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 maneta Si te vas a picar bien Y si no Pues lo habíamos intentado Que es lo que hay Pues nada chicos Felicitaros Muchas gracias Por este Caspe Impresionante Por estos sociales Que habéis hecho Y el año que viene Otra vez en el Top Ten Como mínimo Se intentará Venga Seguro que sí Los hermanos San Bonet Unos auténticos máquinas Sacando peces Gracias Estamos con los fragantes Ganadores De la nueva edición Del Caspebas Esta vez La número 24 Fernando Adrián Han vuelto A ganar Esta edición Chicos Felicidades Pero contarnos un poco Cómo ha ido el tema Cómo ha ido el tema De que hoy Cómo ha ido el tema De todos los días El primer día Un pesaje espectacular Primer día Fue brutal O sea Tuvimos la suerte De dar con peces grandes Y al final Pues vinimos con 10 kilos Nos salió Nos salió todo rodado O sea Todos donde íbamos a las zonas Estaban cazando Y peces buenos Y peces buenos Estaban cazando Un sueño Lo de este internacional El Sower Bloss Yo creo que es Uno de ellos Pesca superficie Pesca rápida Con paseantes Con pencils Y Moviendo Moviendo agua Exactamente El Baruna también Ajá Hemos usado el Baruna Y luego hemos también Utilizado un swing bite También un swing bite Para mover las piezas Las piezas grandes También hemos utilizado Y yo creo que Alguno más por ahí Sí Bueno Lo que hemos cogido Un poco de todo Pero generalmente Todo con cebo rápido Con un sortail Hemos cogido Sí Hemos cogido uno El único Todo cebo duro Movimiento rápido Los pocos peces Que habían activos Los habéis movido Sí Venimos de unos meses Que esto ha sido un paraíso Sacabas aquí el barco Y hacías 10, 12 peces De 2 kilos Sin problemas Cambio de tiempo Las posturas cambian Y vosotros No, pero Los peces seguían igual Los peces seguían igual Sí, el primer día sí El primer día El primer día la gente pescó Igual pesco menos que otros días Pero a ver si pescó Pasa que ya el segundo día Pues ya Lleguía aflojando El primer día por ejemplo Estaban Por lo menos a nosotros Nos picaron durante todo el día Hacíamos Cambiamos la capa de agua Y estaba Muy bien Muy bien Muy bien Los hermanos San Bonet detrás Sí Detrás Han estado marcándose ahí Pum, 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 pum ¿Hoy cómo ha sido el día? Hoy ha sido Un infierno Para ellos o para nosotros Y para la zona igual Para la zona igual Para nosotros más duro Porque al ir primeros Tenéis la presión Aunque lleves un kilo 900 De diferencia Esta mañana cuando tenemos La primera en el barco Que ha sido la de kilo y medio Hacíamos dicho Nos hemos quedado por la mañana Hacíamos quedado Por lo menos tenemos Un kilo y medio ya Lo veíamos muy duro Se ha ido muy muy duro Hemos estado Desde que hemos cogido la primera Hasta la segunda Hemos cogido a la una Una y media Una, una y media Ha habido un intervalo de tiempo Importante Sin tocar Escama No, no Sin tocar nada Y picada Y hemos visto peces Pero repetíamos Y no ha habido manera Pero bueno Aquí estáis Este título ¿A quién lo dedicáis? Fernando Adrián Adrián y Fernando ¿A quién lo dedicáis? Yo sé a quién lo vas a dedicar tú Porque ha sido un año Sí Especialmente duro Y sé que tienes en mente Casi dos personas Una persona y media ¿Vale? Y va para él Va para ellos Muy bien Muy bien Venga chavalones Aquí os dejo Con esta pareja Que solo ha trabajado muchísimo Y que ha vuelto a estar En el top de la pesca española Siempre están arriba Pero dos años En el Caspe Bas El año que viene 25 Aniversario A por él muchachos Gracias Hasta luego amigos Gracias Gracias Tercera y principal Pieza mayor Con un peso de 2 kilos 560 gramos La pareja confirmada por Jesús Asín Y José Andrés Pereira Andrés Pereira A ver A ver A ver A ver A ver A ver El tercer clasificado, con un peso de 14,439 kilos, Sergio Longas y Santiago Longas. El tercer clasificado, con un peso de 14,439 kilos, Sergio Longas y Santiago Longas. Con una primera manga de 10,107 kilos, una segunda manga de 5,058 kilos, y una tercera manga de 2,5 kilos clavados, los niños de la pomada, Fernando y Adrián. El tercer clasificado, con un peso de 14,439 kilos, Sergio Longas y Santiago Longas y Santiago Longas. ¡Gracias!